Vanessa Bryant ha sorprendido al mundo entero con un tierno video de su hija Capri de tan solo 7 meses. Vanessa escribió que luce igual que Gigi y tiene los ojos de Kobe Bryant, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo. ¡Mamacita, mamacita! ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! ¡Es un bebé que te hagan! ¡Vamos a hacer esto! ¡Una! ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Aquí estamos! ¡Wow! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas!